Está Matías, así vale, con nosotros, presidente de la usina. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Por favor. Queremos saber cómo va el... bueno, cómo está el Parque Solar. ¿El Parque Solar así se llama? Sí, sí. ¿Sí? Sí. No, la verdad que viene muy bien, viene cumpliendo con los pasos que teníamos previsto. Así que, si todo sigue encaminado de esta manera, calculo que en un mes ya estará despachando energías limpias a la red de nuestra ciudad. O sea que nos vamos a tener uno... A ver, esto se enmarca en una visión que tenemos desde la empresa de hace un tiempo de pensar el Tandil del futuro a partir de las energías limpias. Obviamente que las inversiones son significativas y como siempre decimos, Tandil está anclado en un lugar que el recurso no es de los mejores comparados cuando uno mira los grandes parques solares con Jujuy o los parques eólicos en el sur del país, pero sí hay un recurso que es bueno, tanto eólico como fotovoltaico, y fundamentalmente tenemos una demanda en la ciudad, que esto es el problema. Esto es de luz, solar. Energía, exactamente, de fotovoltaico. Esto se marcó en un programa que la gobernadora había anunciado para 19 parques solares en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en las puntas de línea donde era más complicado cada una de las distribuidoras. Nosotros nos metimos con un proyecto puntual que era para la zona del desvío Aguirre, con un financiamiento que básicamente es el aporte que hacemos entre todas las distribuidoras, que en definitiva pagó el usuario en cada una de sus facturas de luz. En este caso puntual estamos hablando de una inversión de más de 20 millones de pesos solamente en la infraestructura, más el aporte que tuvo que hacer la usina en el terreno. Esto está previsto en 828 paneles solares que ya está en la estructura, han empezado a colocar en el día de hoy esos paneles. Ya llevamos casi 3 meses de obra con movimiento de suelo, alambrado, cerco perimetral, llevar internet, poner un puesto de transformación. En desvío Aguirre, un hectare y media aproximadamente, que además va a tener esto, mucho de fin educativo, que los chicos puedan ir, recorrer, que se instruyan de lo que significa, y va a tener un aporte de 330 megas en el año, es decir que en condiciones normales, depende la época del año, podemos decir que entre 300 y 400 casas de nuestra ciudad van a poder ser suministradas en su totalidad con esta energía, que no es que se identifica una casa en particular, sino que fundamentalmente esto va a la red, y es un paso, es decir, es importante, comparado con lo otro, no, pero para nosotros es importante en el marco de toda una línea de acción que venimos llevando desde la usina, que tiene que ver con esto que decíamos hace un tiempo, anunciábamos acá, que el programa que llevó a que los jardines de infantes tuvieran energía fotovoltaica, el programa con Iresud, para que aquellos que desean hacer una inversión en sus propios domicilios, la energía que no consuman se vuelca a la red y la usina se la adquiere. ¿Has visto casa con estos paneles? Sí, cada vez hay más, estamos también impulsando lo que tiene que ver con los termos fotovoltaicos, así impulsamos en su momento el Cristo de la Sierra con ese sistema mixto eólico solar, el habernos presentado y llegado hasta la última instancia del Renovar 2.0 con un proyecto muy audaz y muy grande que tenía que ver con molinos eólicos, así que me parece que ese es el camino y bueno, que 300, 400 casas, 400 en el verano, digamos, van a poder ser suministradas con un parque que está aquí a unos kilómetros del centro de la ciudad, para nosotros es un hecho significativo. ¿Cuándo está previsto la inauguración? Calculamos que a mediados de noviembre, entre los primeros días y el 15 de noviembre... Ah, es bastante rápida. Sí, 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 lo que tiene la ventaja que tiene este tipo de parques es de rápida instalación, los molinos eólicos por su tamaño y su infraestructura implica otra cosa, nosotros estamos haciendo, prestamos servicio en lo que es el parque Los Teros, que por ahí acá no ha sido muy nombrado, es un parque eólico que va a permitir energía para más de 800.000 personas en nuestro país, está a unos 60 kilómetros de Tandil, antes de llegar por ruta 226, antes de llegar a la ruta 3, cerca de los Salesianos, de la Trapa, de los Montes Trapens, en ese lugar, ahí hay sobre 2.500 hectáreas, se está construyendo... ¿Y eso a quién pertenece? Eso también es un proyecto de la licitación, la misma licitación que nosotros nos habíamos presentado, en esa la ganó YPF, está construyendo en este momento 38 molinos en la primera etapa, con una inversión varias, varias, varias veces millonarias. Alguno que ha recorrido la ruta 226 por ahí, los vio esos molinos enormes de más de 90 metros de alta... Los hemos visto pasar por acá. Los vemos pasar. Bueno, eso tiene que ver... ¿Y cuál es más conveniente? No, a ver, esto tiene que ver con... ¿La energía eólica o otra? No, depende lo que uno tenga como recurso. La energía eólica necesita de años de estudio previo. Nosotros, hace 3 años que estamos midiendo los vientos en nuestra ciudad con una antena que colocamos específicamente en vela para poder hacer este proyecto. Entonces, requiere de un estudio previo, requiere de mayor inversión, los resultados también son distintos, pero bueno, es pensar que la matriz energética de nuestro país puede cambiar. Hace 4 años, en charlas como esta, veníamos a decir a ver si venía el verano, si había programación de cortes en el verano, porque Argentina en general no alcanzaba a cubrir la oferta de energía con respecto a la demanda que había. Hoy esa situación no se da y además hemos empezado a cambiar la matriz energética de en serio que las energías limpias empiezan a tener una incidencia mucho más significativa. Obviamente, tienen que ser complementarias, porque a veces el recurso fotovoltaico y además que no se puede almacenar la energía, no es que no se pueda, sino que es muy cara, no hay baterías para semejantes parques para almacenarla, entonces tienen prioridad. Pero la otra energía, la que se genera a partir de las represas hidráulicas, la nuclear o eventualmente la termoeléctrica, tienen que subsistir, pero hay que cambiar esa matriz. Ese es el camino que hemos encarado desde la USINI, para nosotros es un orgullo que Tandil, nuevamente entre las ciudades de la Provincia de Buenos Aires, sea pionera en tener uno de los primeros parques, obviamente, no comparado con los grandes parques, uno no puede imaginarse campos como los que vemos en las imágenes de Jujuy, pero sí es un muy lindo parque y que además, como decía, empieza a cambiar el paradigma de todos y fundamentalmente los más chicos. Hoy justo me acompañaba mi nena y que son los que primero te preguntan de qué se trata, cómo es, cómo puede ser que a partir del sol sirve para que en mi casa toque una tecla y prenda la luz. Los otros días llegó gente de otra ciudad a mi casa y decía, qué iluminado todo por la calle, ¿no? Y tiene que ver con este recambio que han hecho de LED, que hace que la ciudad se vea más iluminada. Sí, más iluminada, lo cual da mayor seguridad, más lindo, pero también fundamentalmente tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y de los recursos. La energía que estamos utilizando para iluminar a partir de esas lámparas de LED a las que hacíamos referencia, ahorra un 52% respecto de las antiguas lámparas de sodio. Las amarillas, digamos. Las antiguas, digo, la blanca de hoy, del LED, esa que ven que hoy ya está toda la avenida, todo lo que es el microcentro, las avenidas prácticamente de todas las ciudades, desde Actis, Alceda, Del Valle, Juan B. Justo, todas ya tienen el recambio, el microcentro también, y estamos pasando, transformando en este momento, lo que serían las otras cuatro avenidas de la zona de España, España, Colón, Perón y Del Valle. Esa zona ya tiene casi un 40% también de recambio. Calculo que en el próximo mes ya se termina todo eso también. Y así avanzando, ya estamos casi en un 25% de la ciudad con luz de LED, lo cual uno cuando, para mí particularmente una de las vistas más lindas que tiene nuestra ciudad es desde arriba del parque, desde el Castillo Morisco, y cuando ve, nota el impacto en la ciudad, en lo que es el microcentro, con esa luz de LED y la luminosidad que da. Así que también hay que pensar que eso es más vistoso, más lindo, mayor seguridad, pero fundamentalmente también el cuidado del medio ambiente en esto que estábamos diciendo. Bueno, justamente ayer tuvimos aquí en la ciudad, hicimos una nota con alumnos y profes de la Escuela Técnica que estaban haciendo un estudio justamente para, bueno, trabajar sobre economizar energía y lo estaban haciendo sobre el Club Ferro, teniendo en cuenta el Centenario, y la conclusión que llegaron que necesitaban cambiar, cambiando todas las luces por luces de bajo consumo, ahorraban más de un 60% en la boleta de luz. A ver, cualquier inversión de esta, por eso nosotros ahora abrimos en Ucicom un área específica, una unidad de negocios, Ucicom Renovables, donde se comercializan determinados productos, pero fundamentalmente asesoramiento. Está claro que cualquier inversión en esta, en menos de 6 años se recupera la inversión que se hizo. Obviamente que en nuestro país hablar de 6 años siempre es complicado, es una coyuntura económica muy difícil, no hay líneas de financiamiento, pero aquellos que hoy tienen el poder adquisitivo para hacer esa inversión, o las empresas que lo tienen, no deja de ser también un negocio en lo económico, por ese ahorro que se produce. Entonces, no solo estamos colaborando con el futuro de nuestra ciudad, con el futuro de nuestros hijos, en el cuidado de mediante, sino también que en las finanzas propias o de cada una de las empresas, estas inversiones en poco tiempo empiezan a dar una ganancia. Estamos hablando de equipos con vida útil superiores a los 15 años, esto quiere decir que tenemos 9 años de rentabilidad en un país normal, con tarifas que mantengan una normalidad, pero bueno, estamos en Argentina también y previo a un proceso electoral. Matías, muchas gracias. No, gracias a ustedes.